Bienvenido al quinto Panamericano WKC en Puerto Rico, un evento excepcional que reúne a los mejores artistas marciales de Latinoamérica. Este emocionante torneo se desarrollará a lo largo de dos días lleno de pasión y adrenalina. Sábado, categorías PRO. Prepárense para presenciar formas suaves, duras, clásicas y abiertas. Las formas con armas tradicionales y abiertas, además no se pierde el combate a punto y el combate por equipo, donde las destrezas y las estrategias se fusionan en un espectáculo a otro nivel. Domingo, categorías amateur, grados menores. El día estará dedicado a nuestros talentosos atletas en etapas iniciales, con categorías para principiantes, intermedios y avanzados. Un hacen a nosotros para celebrar el talento, la dedicación y el espíritu competitivo de estos extraordinarios artistas marciales. 10 y 11 de febrero de 2024, Coliseo Rubén Salla, Trujillo Alto, Puerto Rico.